Hola a todos, mi nombre es Ángela Alzate, soy psicóloga y dula y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a resolver una duda que es muy común y es ¿qué es una dula? Pues bien, una dula es una persona capacitada y entrenada para acompañar a una mamá y a toda su familia en las diferentes etapas de gestación, es decir, en el embarazo, en el parto y en el posparto, incluso también desde la preconcepción. Bueno, y ustedes se preguntarán ¿y cuáles son las funciones de una dula? ¿Qué es lo que hace ella con la mamá, la familia? Pues bueno, las principales funciones que tiene una dula es brindar información actualizada para las diferentes etapas que pueden transcurrir en el embarazo, para que los papás puedan tomar las mejores decisiones informados. También hacemos una, proporcionamos apoyo emocional y medidas físicas para la preparación para el parto. Fortalecemos la comunicación entre la familia y el personal médico. También cumplimos un rol fundamental en la protección de las memorias del parto, de la gestación. Queremos que sea una experiencia positiva, que sea algo lindo de recordar. Tener en cuenta que las dulas no realizamos ninguna función médica. Nosotras nos encargamos desde la parte física y emocional. Ya lo que es de parte médica sí se lo dejamos exclusivamente a los médicos, ginecólogos y demás personal. Bueno, ¿qué actividades realizamos con la mamá y con la familia? Nosotros le damos a la mamá asesorías de nutrición, le ayudamos con ejercicios de pilates, ejercicios físicos. La preparamos para ese parto, le mostramos cómo es un parto para que ella tenga conocimiento de lo que pasa en su cuerpo, tanto físico como emocional. Igual para los papás. También les damos apoyo en cuanto a brindar dando la información sobre los métodos no farmacológicos para el dolor de parto. Y en el posparto ayudamos con la lactancia, los cuidados del recién nacido, damos el cierre del parto, el cierre de caderas. Y en sí, nosotras tratamos es de que la mamá tenga una experiencia muy positiva, que sea un recuerdo hermoso para ella y para toda la familia, y que esto favorezca el vínculo con el hijo, entre papá, hijo y también la mamá. Bueno, los invito a que se suscriban, a que le den me gusta, lo comparten si este video fue útil para ti y puede ser útil para otras personas. Muchas gracias.